Bien querida, en un momento, hace dos años la iba a hacer, pero acá ya está hecha, es más, la voy a hacer sin que me roden la conchuda de mi vieja, como ve el odio que le tengo a la yegua esa, pero me voy a hacer el horno parabólico, si quiere pasar por ahí, bien, esto es para presentarle a mi novia el odio que le tengo a la conchuda de mi vieja, pero bueno, que vamos a hacer. Bueno querida, te estoy mostrando acá el horno parabólico solar y listo, después te explico, detalles nomás, cortamos.